¡Esta no se la sabe! ¿Qué es cuántas veces los niños? ¿La de la mayonesa? ¿La de la mayonesa? No ¿Qué es cuántas veces? ¿Ven a qué se me ocurre también? ¿Esta chaval? ¿La quieres que se haga? ¿Cómo se llama? ¿El liceo? ¿Ahora el liceo? ¿Qué ha sido aquí? ¿Esta chaval? ¿A dónde está el liceo? ¿A dónde está el liceo? ¿A dónde está el liceo? ¿A la baja? ¿A dónde está la baja? ¿A dónde está el liceo? ¿A dónde está el liceo? ¿En el caso de una tía? Ah, bueno, en el caso de una tía, pero no importa el chiste tener donde ir. Pero, vamos, ahí está la manzana otra vez. Esta es la manzana. Gracias por ver el video.